sí y si él lo hizo con el pueblo de israel también lo puede hacer con nosotros en esta noche usted puede salir de este lugar sin cargas porque a eso venimos a echar toda carga y toda ansiedad a los pies de nuestro señor jesucristo aleluya cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto y él iba delante de ellos y él iba delante de ellos por el día columna de nubes por el día columna de nubes de día y de noche de día y de noche cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto y él iba delante de ellos y él iba delante de ellos por el día columna de nubes por el día columna de nubes de día y de noche fuego de día y de noche fuego de día y de noche 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 aleluya bendito sea tu nombre jehová aleluya cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo jehová le guió por el desierto de Dios y él iba delante de ellos de día y deladores De día y de noche, de día y de noche, y Él está aquí, aleluya, porque Él ha prometido estar, aleluya, y yo haré una fiesta, aleluya, vamos a hacer fiesta, Jehová, aleluya, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, tocaré trompeta en honor a Jehová, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, tocaré trompeta en honor a Jehová, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, a Jehová, yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, tocaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, tocaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré, pandero, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré, pandero, a Jehová. ¡Aleluya! 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 ¡Adórale con toda libertad! ¡Aleluya! ¡Y que suene ese pandero, hermana Ana! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Sonaré pantero, tocaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré trompeto, tocaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pantero a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pantero a Jehová. Aleluya. Glorias al Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gózate, mi hermano. Aleluya. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorias sea al Señor, aleluya, aleluya. Aleluya. Yo siempre digo que cuando decimos yo tengo el gozo del Señor dentro de mi corazón. Pero lo decimos yo tengo el gozo del Señor dentro de mi corazón. No se nota ese gozo, hermano. Es como que con nuestra boca estemos afirmando una cosa. Pero con...